Es que es el tema, desde el momento donde dices necesito, automáticamente la cagaste porque estás empezando a vibrar en escasez, en me falta, en no tengo y esa es la vibración contraria a la vibración que tú necesitas que es la vibración de la gratitud, de la abundancia, de la plenitud que es justamente la vibración que abre tu campo energético para poder atraer todo lo que tú quieres en la vida entonces el hecho de estar necesitando cosas, necesitar ganar plata, necesitar mudarte, necesitar cambiar ciertas cosas automáticamente, irónicamente, estás rechazando la solución de tu vida Ahora la pregunta es Yo necesito la plata, yo necesito hacer, estoy quebrado, tengo que hacer unos cambios en mi familia Yo te entiendo, estuve en el mismo lugar, en el año 2010 yo necesitaba plata estaba quebrado, le debía plata a todo el mundo, a los bancos, a mis amigos, a la familia y ahí, sin saber lo que sé ahora, hice un cambio inconsciente por el cual pude empezar a crecer es una paradoja bastante misteriosa, pero simple de resolver te lo voy a contar Mira, en el año 2010, Mary acababa de venir a vivir conmigo a Lima, Perú ella venía de Argentina, donde vivimos ahora y yo estaba desesperado, estaba frustrado, estaba angustiado, estaba ansioso porque necesitaba mudarme de la casa de mi mamá porque tenía 30 años, se había traído a vivir a mi novia a un cuarto básicamente tenía 17 mil, 18 mil dólares en deudas con un montón de entidades, amigos, familias, etcétera antes de, ay, pero tú no, Eric, en mi caso es mucho más jodido porque yo, cada uno sufre desde el lugar donde le tocó sufrir, ok entonces yo necesitaba hacer, ganar más dinero, necesitaba mudarme para mejorar la relación con mi madre, con mi familia, etcétera ¿y qué pasó? yo me acuerdo, y en esa época no me di cuenta que escribí en una hoja de papel y puse, ¿de qué te preocupas si ya tienes todo lo que necesitas? la mujer de tu vida, no te falta comida, no te falta lugar para dormir tienes lindas relaciones y empecé a apuntar todo por lo que estaba agradecido y dije, ¿sabes qué? todo lo que viene después es algo que tengo ganas de tener que me mueve tener, que tengo muchas ganas de tener pero finalmente es una preferencia, ok pero no una real necesidad por más de que como emprendedor obviamente necesito pero no emprendí esa vibra cambié un poco mi perspectiva vibracional en mayo del 2010, eso habrá sido creo que fue en el 2009, justo antes de que sea 2010 cuando escribí eso y lo puse en la ventana de mi baño todo empezó a desenvolverse no rápido, no como un tren bala a mí las cosas siempre se me han dado lento en una década trabajando justamente en esto y empecé a facturar un poco más el 2011 fue mucho más fuerte el 2012 más y así empecé a crecer pero me di cuenta hoy en día, de hecho viendo un curso que vi hace un año y medio más o menos es de conceptos sobre la preferencia y la necesidad y me di cuenta, claro, conecté los puntos y dije, en ese momento rompí mi vibración de escasez y empecé a poner mi vibración en gratitud por ende, en atracción mira, hagamos una cosa pon pausa en este video ahora y escriba acá en los comentarios dos cosas de las cuales estás realmente agradecido o agradecida trabajemos en tu vibración ahora pon pausa ¿listo? ¿lista? eso ya es un paso por supuesto hay cosas que son desafiantes en la vida cosas que tienes que corregir ya si para mí era mudarme a la casa de mi mamá para no terminar matándome con ella o darle lo mejor a Mary o salir de todas las deudas cada uno tiene lo suyo pero lo que sí te digo y te lo digo en serio es que el hecho mismo de cambiar esa vibración a gratitud, plenitud y saber que todo es una gran preferencia y no una gran necesidad la mayoría, la mayoría de las cosas eso va a ser un cambio va a sonar medio un cambio cuántico real en tu vida trátalo te va a servir te va a servir